Siempre había soñado con esto. Quería estar conectado con mis raíces. El cantar aquí es algo especial, algo que mi corazón jamás va a olvidar y ustedes tampoco. Este año ha servido para unirnos más y tenía ese gran objetivo de conectar mi tierra con mi música y todo el resto del mundo. Yo soy Jairo Tafur y esto es Diango en mí. Los quiero mucho. Porque este concierto es el más personal de toda mi vida y es algo que quiero compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!